Después de permanecer por casi cinco meses como responsable de la seguridad pública en su natal Pragedis, Chihuahua, Marisol Valles García abandonó el cargo por presuntas amenazas y pidió asilo en los Estados Unidos. Andrés Arreola Morales, secretario del Ayuntamiento de Pragedis, dijo que Valles García decidió dejar el cargo ante el clima de inseguridad y violencia que se vive en el valle de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el crimen organizado. La joven, de 20 años de edad y estudiante de criminología, dejó la población entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 28 de febrero y se refugió con su familia en la ciudad de Fort Hancock, en Texas.